Grecia asusta pero no demasiado. Las bolsas se recuperan a media sesión y permanecen a la espera de una resolución del conflicto griego. Tras el portazo ayer del ministro de Finanzas, Janis Varoufakis, a sus socios, Grecia ahora tiene cuatro días para decidir sobre su futuro y sobre la posibilidad de ampliar su programa de rescate. Y mientras tanto los inversores se preguntan dónde encontrar la rentabilidad a la espera de que Grecia salga de este atolladero. Desde Julius Baer aseguran que en un entorno de tipo de interés bien anclado las bolsas deberían conseguir rentabilidades aceptables durante los próximos meses. Mientras tanto los mercados mundiales de renta fija parecen aún sobrevalorados, aunque es improbable que cambien de tónica a corto plazo pues existen muchos bancos centrales dispuestos a comprar cualquier exceso. En cuanto a Europa y Estados Unidos estos expertos apuestan porque los inversores se fijen más en las acciones de las empresas que en la retribución al accionista. Por sectores la atención satinitaria se encuentra ahora en un nuevo ciclo alcista a largo plazo. También mirando al futuro las tendencias apuntan a que habrá que vigilar de cerca las tecnologías como los wearables o los coches eléctricos. Por regiones los especialistas de Julius Baer prefieren Estados Unidos frente a Europa y también se decantan por los países emergentes de Asia frente al resto. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.